Un millón de ideas para el programa de gobierno 2017-2021. Ven y participa en las conferencias ideológicas, parroquiales, cantonales y provinciales del Movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana, listas 35. Todos somos la revolución ciudadana y contigo construiremos el plan de gobierno 2017-2021. Somos el Ecuador del futuro, contamos contigo.